con paridad de género, cuyo acceso sea por concursos públicos abiertos, con representación federal, con una mirada de la justicia por la vida, antigenocida, con perspectiva de género ambientalista y sin privilegios impositivos, que responda a las mayorías y no a los poderosos, que no tenga doble vara ni persiga a los opositores. Por eso exigimos el fin de las y los prisioneros políticos, que por trabajar en favor de la dignidad del pueblo, han sido privados de sus derechos básicos, condenados por medios de comunicación y con procesos viciados por operadores judiciales. Libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos. En nuestra provincia vemos a diario cómo se persigue y se mata a jóvenes en situaciones vinculadas al gatillo fácil con la complicidad judicial. Basta de violencia institucional. Aquí están los compañeros del colectivo de lesbiana, gays, travesti y transgénero, transexuales, bisexuales, intersex, no binarias y más, junto a quienes seguimos reclamando igualdad de derechos. Basta de femicidios, transfemicidios y todos los crímenes de odio. Exigimos que las causas sean atendidas por la justicia con la serenidad que corresponde. Las fuerzas policiales, los medios de comunicación y las instituciones judiciales siguen discriminando y revictivizando a quienes hacen las denuncias. Exigimos trato igualitario, inclusivo y que se sancione a quien no respete las disidencias sexuales.